Otro día más Al seguiro, eh, estoy cumpliendo, eh No, estoy cumpliendo Aunque hoy no va a ser muy largo, eh, también lo digo Porque es que hoy nos hemos tirado tres horas hablando Hoy es esa canción Ayer era otra, me irá bien He actualizado los drivers de la gráfica O sea, los he desinstalado y los he vuelto a... Uff No tiene pinta de que vaya bien ¿Lo veis bien? Uy Uy, ese señor Eh, porque no tengo calabazas Se ve, se ve Joder, del tirón me tengo que pegar contra un bicho grande Me va lag, eh Tiene pinta de que no le puedo hacer nada Uff ¿Por qué? No tengo que никто no le puedo hacer nada No, no, me quería ir para curarme Vale ¿No se ve nada? Va muy mal, va muy mal Va muy mal ¿Personalizada de qué? Si yo lo tenía puesto en media Por la cara estaba impersonalizada ¿No hemos visto la pelea, en serio? A ver ahora Ah, melón, esto es lo que está pasando ¡Hala! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se ha recuperado! ¿Cómo he hecho eso? ¡Ay, no! No tenía postura Vale, me subo dos ¿Se ve mejor? ¿Ahora sí? ¡Ay, mierda! ¡Se me había olvidado! Vale, nada, da igual A ver Ha habido un momento que he saltado encima suya Y no tengo ni idea de cómo lo he hecho En plan, en mitad de un momento que no me había hecho O sea, que no me había hecho el ataque ese mortal A ver, tercer intento No me parece difícil Pero sí me parece que tiene como muchas cosas No veo, no veo No, no puedo salir No, no puedo salir No No ¿Hola? ¿Qué ha pasado? He saltado sin querer Ahora Vale, está bien, ¿no? He saltado sin querer, mi gente Vale, este tío no era difícil Abanico, un gran abanico de hojas rojas De aralia japonesa Sirve como herramienta en prótesis de shinobi Al usarlo crea un gran vórtice ventoso ¿Qué secuestra a quienes quedan atrapados? Secuestro divino, un gran abanico de ocho manos Hostia ¿Era 94? Ahí está ¿Cómo me gusta este enemigo? Pero es muy tonto, ¿no? Es como comparado a lo otro Tío, no se puede abrir Lo he dicho muy japonés En plan, tío No se puede abrir nada en este sitio Creo que no ha habido una puerta que haya conseguido Sí Tú Tú Muerde el cable del ratón Me voy a enfadar ¿Y esto? Ah ¿Es solo esto? No, ¿verdad? Tiene que haber algo Porque aquí hay un gacho de estos Bueno No me la juego Siempre hay clink Nunca clink Muy tonto Hombre Te he vos comparado Bueno, vos Miniboss Me pica la nariz ¿Vale? ¡Ah! Un momento Debería leer más los ítems, ¿verdad? Epa Eh, se me ha olvidado Que creo que ya tengo cuatro cuentas de oración de esas Para mejorarme Creo A ver Sí Let's go No Siempre me equivoco, tío Así Win Me estás tocando los cojones, tío Vale Perfecto Vamos broken, ¿no? ¡Para! ¡Coño! Mordiendo el ratón Mordiendo el móvil Chico Relax your deeds Ay, espérate que hay un camino por aquí y todo Ay, ando ¡Uy! Ay, qué estrés ¿Os gustaría venir por aquí? Con todo esto lleno de Telarañas Y cosas Por aquí no quepo Uf, estoy escuchando cosas Feas, eh Qué estrés A mí me estresa ¿Dónde estoy? Tío No me quiero caer, eh ¡Joder! ¿Qué le pasa a este juego? Encima aquí Espérate ¿No es por aquí? No me quería caer Otra cosa es que ocurriese o no ocurriese ¿Y si rompo? No, no Digo A lo mejor rompo Esto y me quedo aquí encerra adentro ¿Y yo por dónde es? ¡No muerdas el móvil! ¡Oye! Me estás tocando los cojones, eh Ven Vamos a ver Para abajo No es Ah Joder El Malinsky Es que me sale uno Que está a 500 metros Ay No me jodas ¿Cuántos hay de esos? ¿Uno? Creo que hay más Guau Me muero ¿Merecerá la pena esto? Dios Ay Oye Puto Vale Ya está ¿Solo para una cuenta de oración? ¿Tan worth es? Hombre, yo imagino que sí Y ahora para volver A ver ¿Qué? Solo Yo imagino que es De lo más Worth Que hay La puta Virgen Chaval Holy Le he matado a él Y a toda su familia Pero esto que es Un sitio de farmeo No encuentro por dónde ir En plan Guay Vamos a ver Es que ¿De dónde vengo? No sé de dónde vengo Vengo de aquí, ¿no? No sé dónde estoy De verdad, eh Yo imagino que sí Vale Ah, no me jodas Buah He vuelto al principio Agua, voy No me jodas Joder Me voy a perder Pero ¿Por qué no me sale Que me pueda subir ahí? Si vengo de ahí La carrera es a cuatro vueltas Genipón Es que no entiendo ¿Por qué no me deja ir por ahí? Me agobia ¿Este sitio? Joder Vale ¿Para la izquierda? Vuelvo al sitio ese Es que esto es una troleada Por aquí Ah, no Vale Por ahí No Por ahí No Tampoco ¿Esto es solo un sitio de farmeo? No No me lo estaría yo creyendo ¿En serio? No encuentro ningún camino Voy a dar la vuelta otra vez Vale Vale Eso tiene pinta de ser un sitio de farmeo Pero la cosa es Me cago en la puta ¿Será por ahí? ¿Y dónde me he saltado yo? Tengo que limpiar todo esto ¿En serio? Pero si me lo limpie entero ¿Me podías hacer frío o caliente? Hola Hola, boquerón ¿Qué tal como estás? Turbofrío Espérate ¿Turbofrío por aquí? Decime cuántos grados ¿Menos ciento cincuenta? Uy ¿Estás fantasmico? No, en serio Pero si ayer limpieto esto, tío Una polla Píllate Si ese era como... A ver, voy a hablar con Emma Tepe, tepe Vale Pues si era el único camino que había O el único que encontré ayer ¡Joder! Pues mira que dicho Ayer rusia He hecho una zona mucho Pero si le... O sea, la de los snipers La volví a limpiar entera Masacre Pero si le he hecho todo un rato La zona que es piruloneache Es la de los tíos que te caen en la cabeza Muy difícil Bueno El primer día sí El primer día es muy difícil Ya poco a poco Más fácil ¿Té? Mentira Me recuerda al padre de Emma Sobre el padre de Lady Emma Ah, Dogen era el padre de Emma Edicó a Estroena También era experto en mecanismos positivos Los mecanismos que le afectaban a la salud Joder Joder, en serio Tengo que limpiar la zona de los monos de los tejados, tío ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién ha abandonado el camino del Shinobi? ¿Todo esto me lo puedo poner ahora? Vale Bueno, este me flipa Este no lo hizo tanto A ver ¡Hostia! ¡Qué guapo! Esto es para protegerme Vale Descarga una corriente en el colega le van a darse la vuelta ¿Cómo? Que obliga a los enemigos a darse la vuelta Es una corriente que se te lleva suavemente y te permite volver al rato No lo entiendo No lo he entendido, ¿eh? No entiendo cómo funciona Ahí está No entiendo la diferencia Para hacer backstab Complicado No, para ver Me queda así Si consiguió encontrar el pico de los dragones en el Dark Souls 3 Sola Yo creo que puede con esto fácilmente A ver Lo del pico de los dragones Era algo del lore Que me iban contando Esto El no saber por dónde ir No tengo ni puta idea A ver Viajar O sea, la parte de la calle Es Pitrunes Sí Que es Esta De aquí Te lo han dicho ¿Me lo han dicho? Tío Es que no me entero de las cosas, ¿eh? Ni te fijaste Fui corriendo Solo fui corriendo por aquí Se me tira aunque vaya en sigilo Sí Tío, no le puedo fijar Si quieres seguimos con el frío caliente Vale Venga, frío caliente Pero hacerlo con grados Te enfrías No sé cómo se subía Otra vez esto, tío Agustico Es que esa puerta Tampoco la puedo abrir Tampoco la que se sentó Tampoco la contains Por arriba Tiene un agujero arriba Pero ahora viene y ya está No, 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 no No lo vi, tío Pues me limpié todo lo de abajo Me limpié toda la casa por abajo, tío Pero claro, al haber visto ahora por ahí Que tenían un agujero arriba Uy, el abuelo ese tiene Pinta de ser más problemático Pero no le llego La abuela no será tan problemática O a lo mejor llama al resto Yo creo que mato a este Y voy corriendo a por la abuela Me va a matar, eh ¿Tiene uno por detrás? ¡Uno, chaval! Por favor, para no split-lunear, ¿sabes? Es que se... Uf, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo leerlo No puedo leerlo Vamos a ver, panda Tú puedes Quitan una barbaridad Tú puedes Tú puedes Solo quería huir Espera Es que hay gente arriba A ver, me han dado esto Me han dado justo un ítem Para hacer sigilo Y eso me quiere decir cosas Voy a intentar matar a uno más así F lore, ahora lo leo, ¿no? Se puede leer, o sea, se puede leer otra vez Es que me iban a matar Yo solo veo entrenamiento Es que a ese no lo puedo matar, tío Es que lo tengo que matar rápido Madre mía, la abuela lo que le he hecho Es que no hay manera de que yo haga aquí Se ha bugueado, ¿verdad? Pensaba que había un huequito ¿Espera? Yo, corriendo por el tejado No sé, no llego Me acabo en la puta Con el mikiri de los Que no estoy acostumbrada, gente Ya pues Le he vuelto a dar mal Es que lo veo tarde Le he vuelto a dar mal Ahora Ay, el último try Caí porque te ha dicho eso Y por qué no me viene Y me lo dice ella Caí bonita Dios En el último try Ay, tío Vale Corrobaró lo de Caí Bonita Uy, qué susto Me han dado las armaduras Ahí hay un de esto Vale, vale Vale ¿Vemos el lore? Estamos bien Voy a terminar los donetes Vale Ah Esto era del agua Rejuvenece Dora Pero no era la sangre Del tío O sea, del niño O sea Que están los fricardos De siempre Que quieren ser inmortales ¿No? Y están habiendo Muchos problemas Por eso Resumen Oh Tiene pinta De que haber algo Tocho Este tío Va a ser difícil No me veíte Es así, ¿eh? Venga Me voy a morir Me voy a morir Wow Tiene pinta De difícil Mi amigo, ¿eh? Su puta madre En algún lugar Se escucha una tos Incesante Fue el de uno Voy sin miedo ¿Cómo baitea? ¿Cómo baitea? ¿Cómo baitea? Vamos a amarla Ah, no Pero si esto es una mierda Puto viejo De mierda Fácil Pero camino colgante Pero camino colgante Hijo puta Si estás pisando el de uno Si estás pisando el suelo ¿Cómo baitea? Antes de caer Antes de caer Reveso eléctrico Antes de caer O sea, ¿tengo que atacar? ¿Puedo leer otra vez? Ah, no Pero Cuando me ataquen Tac Y cuando vaya a caer Tac No, no sé No sé a lo que se refiere Pero venga va Estoy yendo un poco Como por mi casa ¿Puedo ir o por aquí? ¿O por aquí? ¿No? Ah, no Casi ¿No me cae? Tengo miedo Ha puesto 5.000 sin querer Ay, no quería entrar Quería mirar Hostia, no el soplapollas No, no ha jugado el de las tofas O sea, el uno sí Pero ni me lo pasé ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¡Ay, qué asustante! ¡Ocaerín! Sonia, preciosa, muchas gracias por la raid. Thank you. Estamos jugando al Sekiro por primera vez. Bienvenidos a todos. Espero que haya ido súper bien. Hola, hola, hola. Gracias, gracias. Hola, caray. Pues él es mi shinobi. Ese soy yo. Soy yo. Soy yo. Voy a morir, ¿eh? Me atienda el lore, que me estoy enterando, poño. Voy a hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Tarda un momento, sí. Un momento en morir. ¡Narujodona! Voy pa'lante, ¿no? ¡No! ¡Mierda! He saltado Pero estaba staggeada, creo No puedo saltar eso, vale Aprendemos, no puedo saltar eso ¿Este tío va a ser todo o qué? Vale No puedo pararle nada ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué me he comido? Ahí le he dado torre Vale No Ah, me he intentado ir con Vale No está mal Buen try Casi le meto la primera en el primer try No está mal A ver, esos puntos ¿Qué era? ¿Un try solo? Oye, para ser el primer try no está mal No me rayan Vale No, me cura Debería verlo Mierda, me he equivocado Ahora me estoy equivocando todo el rato Hostia, me traquea eso ¿O qué? Lol Esta la veo incluso peor que la primera No, no, no Cabe, lo mirá ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? ¿Eh? ¿Por qué ahora no me están poniendo? Se lo ha hecho dos veces, ¿no? Ah, esa no es. Es otra distinta, ¿verdad? Es distinta. Hace... Hay una que le puedo hacer el kirikikiki ese y otra que no. Hostia, es distinta. A esa le tengo que saltar. Pero el movimiento es casi igual. Uf, el movimiento es súper parecido. No sé cómo... Identificarlo. ¡Ey! ¡Me, me! ¡Vamos! No, ahora era la otra, coño ¡Vay! Ahora me empala, tío, que mala suerte ¡Vamos! 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 ¿Cuándo te Warner? ¿Cuánto han sido cuatro? Me llamas hereje, te doy la mano Tres No me jodas, que nueva fase Claro, tiene sentido Vale, vale No pasa nada, no pasa nada La tengo, la tengo Tenía sentido, tenía sentido por lo del rayo Es mariposa Me han sido tres, no pasa nada Qué puto soy Tengo esto puesto Me voy a echar uno ya, eh Ay Coño Bueno, no sé si va a ser buena idea esto ¿Por qué eso es una investida? Buah, no sé cómo se hace esto En el aire Con ataques de letra O sea, cuando salto ataco Y cuando caigo Ah no En el aire En el aire Es que no son las mismas letras ¿Me explico? Entonces me rayo igual En el aire es parry Y en el suelo Al aterrizar es ataque, ¿no? Ah, claro Eso es Porque es que no son las mismas letras Vale El parry Es LB El parry es LB Y el ataque es RB Vale, entonces Y en el aire Contraatacas Y al aterrizar Lo otro Vale Tras recibir No me da tiempo Para ir Bueno, no sé Ah, vale Ahí tengo que saltar Antes de aterrizar Antes de aterrizar Antes de aterrizar Antes de aterrizar No sé No sé cómo es Ahí Salto El hecho de que te expliquen mecánicas En un boss Me parece una mierda Esa no era Esa era No entiendo, tío Tienes que saltar Y no sé qué dejar Antes de aterrizar Antes Es que ya se me ha olvidado, tío ¿Me lo vuelven a explicar ahora? Antes de aterrizar O sea En el aire Ah O sea, para aquí no En el aire ¿Hago un parry? Y cuando Voy a caer Antes de caer Tengo que atacar Qué coñazo Vale Eh, le he dado Al cabezazo A ver el salta A hacer el ataque Tú saltas con él En el aire Haces el parry Y justo después de hacer el parry Atacas Y esto no te lo pueden hacer Antes de un boss En segunda fase Para que tú lo practiques En otro lado Joder No te rindas Sí, hombre No quería la segunda fase Más tres Más tres Ahora lo hago Bueno, empezamos bien Es que estoy Estoy en focus Ya porque no me ha gustado Nada de esa mierda Es que estoy en focus Ya porque no me ha gustado Nada Estoy en focus Ya porque no me ha gustado Nada Este era el quinto Porque Es que el problema De hacer un boss Que te enseña una mecánica Es que No voy a No voy a intentarlo Todo el rato ¿Me explico? Porque voy a ir A aprender la mecánica Y después lo voy a intentar ¿Me explico? Entonces Hacer apuestas aquí No tiene mucho sentido Porque no voy a intentar En un O sea En un tray En el que gasto Dos calabazas Al principio No voy a No voy a Resucitar La verdad Porque no quiero llegar Ay Yo voy a No voy a No voy a No% ¿Te puedes morir ya, tío? ¡Una polla! Me acabo de tiltear, eh. Es que estoy tilteo. Estoy tilteo. Ay, me he desconcentrado tanto, tío. Mecánica, no me van un boss en segunda fase cuando lo tienes que matar dos veces. Y es matarlo dos veces todo el rato y después aprenderte la puta mecánica que te mata si la fallas dos veces. No me gusta. Me tiltea. No me parece, o sea, me parece que si me enseñan esa mecánica fuera de un boss, tiene más sentido. En otro bicho. No sé. 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 He saltado tarde Oh, no Oh, no I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it No me ha gustado esto Si es la única que le parece mal eso Pero si lo hacen a este Te lo haces fácil Le he enseñado un poco de dificultad Si fueras tan sencillo No sería tan buena esta batalla No, pero puede tener O sea, no estoy diciendo Que no tenga esa mecánica En la segunda fase Estoy diciendo que te la enseñen antes No me parece lógico Que tenga el tutorial Hasta el último boss del juego, macho Me he equivocado Me he equivocado Me he dejado morir Porque es que No estoy concentrada en la primera fase Estoy pensando en la segunda Y no me gusta, tío No sé Es que no puedo Trijardear Me explico En plan Yo no soy una jugadora Que sin saber si un boss Tira a intentarlo Hasta la muerte Yo si veo que el primer Trae no funciona Voy al siguiente En plan Y si me pones una mecánica Que me tengo que aprender En la segunda puta fase De un boss A mí ya me jode sin ser Es que no se puede Me joder De un boss De un boss Sé Si No 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 Sin Al A mí Eh, le había dado Eh, le estoy dando Ahora me he concentrado en la primera fase Pero ahora otra vez me vuelvo a rayar Tengo que saltar Parry Antes de caer atacado Y no tengo ni idea Porque el resto del tiempo tengo que estar Luchando contra él de otra manera De verdad No puedo curar No sé hacerlo Es que no me da tiempo Mi cerebro No soy capaz No voy a saltar ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso era? Pero es que no sé lo que he hecho En plan le he dado a todo En plan le he dado a todos los botones Y lo he hecho No he hecho yo nada No me ha gustado Ha sido el décimo try El noveno No me ha gustado nada No he leído nada tampoco Las técnicas de ninjutsu Son potentes capacidades Que solo pueden realizarse Tras un golpe mortal Por la espalda No me lo puedo creer ¿El qué? ¿Ha sido tu subconsciente De máster de Dark Souls ¿El qué? Justo el gana Sí Deben equiparse En el equipo de Belui Y ejecutar las Cuesta emblemas espirituales De nikas de ninjutsu No sé qué me han dado Recuerdo de Nichiro Ninjutsu De humo sangriento Bueno pues Enhorabuena A los que confiasteis en mí Más que yo misma Supongo No me ha gustado ¿Eh? Porque no sé Ni lo que he hecho Una tercera fase Que eres La gilipollas De la frie De los cojones ¿En serio? Si tiene tercera fase Me rayo Ya esto se lo sabía Desde el principio ¿Ahora va a ir? ¿Por qué lleva un plumero? ¡Sayunara! Hostia Me tengo que pelear Con él Después Modo Super saña Tío ¡Oh! ¡Nieve! Mis FPS ¡No! Ya te has pasado El tutorial ¿Hasta aquí El tutorial? Hombre Me ponen una mecánica En mitad de un boss Estoy muy enfadada Que he llegado hasta aquí Solo eres buenísima Gracias a Nieves en Madrid Había Mirad Madrid Que he cambiado esta Antes no estaba tan nevado ¿No? O no estaba nevado Del tiro ¿Sabéis lo que me hace Plim, plim, plom? ¡Oye! Vosotros ¿Por qué? No puedo apostar Es verdad No puedes apostar Te quito el mod ¿Quieres? Que no, que no ¡Panda! 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 Muchas gracias No hace falta Jericollas ¿Sabéis lo que me hace Plim, plim, plom? Super gruñona Con los juegos Me he dado cuenta Pero es que Me molestan Muchas cosas Parece que el Dar solos uno No me molestó Nada ¿O sí me molestó Nada? ¡Oh! La mecánica En la segunda Va Gracias En serio ¿Soy ya la única Que le parece? Sí, sí ¡Bueno! ¡Bueno! Los FPS Tú Soy ya la única Que no le gusta Que me enseñen Una mecánica En la segunda Parte de un boss Si Alex el capo Te escuchara decir Eso de su boss Favorito No se pareciera Nunca más O sea A mí me molesta Que me enseñen Es como que No disfruto El boss De esta última parte He disfrutado La primera fase Porque ya le estaba Pillando el truquillo Pero de la segunda Como estoy atenta A hacer algo bien Que me acaban de enseñar Que no tengo ni puta idea Pues no lo disfruto De la misma manera Ni me he motivado Ni nada Porque estoy como En clase ¿Sabes? Estoy como Con el workbook En la mano No me mola ¡Jamás! Jamás Dejaré de llorar Jamás No, no Si no me refiero A que no Tenga sentido Que te lo enseñen Que sí Pero no estoy acostumbrada Creo que en ningún otro juego A menos que en el boss principal Me enseñen una mecánica nueva ¿No? Y no mecánica nueva Sino Un combo nuevo Vale Voy con el curito Porque Esto me recuerda Oye Los FPS Tú Guau Guau En el juego Cada raid No son mecánicas nuevas Continuamente Pero te O sea Tú a una raid Jamás vas Sin Sin saber lo que hace ¿Me explico? O sea Es como si Antes de irme A este pavo Me veo lo que hace Me lo estudio Y entonces Si vengo ¿Me explico? No tienen mi respeto O sea Que el boss está guapo La primera fase Me lo ha hecho Con la polla En el último try Porque es muy divertido Ver cuando te Hace La estuqueada Esta O la otra Eso está guay Oye Poco se habla De lo bien Que lo he hecho Quitando Que me gusta llorar Cuando sacan Expansión nueva Sí, ¿no? O sea Si eres Yo que sé Method Si eres Method Y Y tal Pero no O sea Siempre hay una guía ¿No? De la que tirar Siempre El propio juego Te la dan Creo que nadie Está de acuerdo Conmigo Y que más me da Ni eso Ah Uy La gente No está de acuerdo Conmigo Voy a cambiar Mi opinión Wow ¿Te imaginas Que funciona Si mi cerebro Así? Que si me hubiesen Enseñado Eso antes Y lo hubiese Aplicado Me hubiese gustado Más Ya está No he dicho nada más El combate está guapo Por otra parte La primera fase Me gusta más No morir Provoca estancamiento Joder Deje 80 cosas Para vivir Y vivir Y yo me estoy corrompiendo Por eso tengo la cara gris Callaos Que estamos con el Lore ¿No? Niño ¿No ves hasta dónde he llegado? Ah Decirle al niño Que se esté quietecito Que deje de tocar cosas O decirle Venga Me parece una buena idea Voy contigo Bueno Chichu Oye ¿Qué puta mierda es esta? ¿Y por qué me he dado a elegir? Esto acaba de ser el chat En plan Panda piensa distinto A nosotros ¿Puede opinar? No Me acabo de sentir igual Cada uno le cuesta más Unas cosas que otras Me acabo de hablar puta Tu padre está muerto Hostia ¿Cuántas? ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cuánto? ¿Dos? ¿Tres? ¿Ciento? ¿Ciento cuánto? 105 A ver No resuciten todas Pero ponte que 70 Está así No, no en todas He resucitado Como nos duele A los seres humanos Cuando se meten Con algo que nos gusta Verdad Texto del abandono De la inmortalidad Un libro de curo Sobre el arte Del abandono Del acervo del dragón Parece viejo La encuadernación Está rota Y faltan varias páginas Aquí se describe Cómo realizar el rito Del abandono De la inmortalidad Encuentra el santuario Más allá del palacio Del manantial Y consume las lágrimas Del dragón sagrado Del reino divino Encuentra el santuario Más allá Del palacio Del manantial Y consume las lágrimas Del dragón sagrado Del reino divino Vale Encuentra el santuario Más allá del palacio No me jodas Pobre Bobby No Me ha preguntado Que cuántas veces He resucitado No he resucitado 180 He resucitado 80 90 Y me han dicho Dos Tres Y yo Ese incensario Ha resucitado Muchas más No Si he muerto Un montón de veces Que directamente Me he rendido Esas solo te vas a apuntar La muerte Vamos a ver He muerto 105 veces De las 105 veces No he resucitado 100 He resucitado Muchas menos Porque me he rendido En mariposa Un montón de veces En la primera fase Aquí también Panda Si mueres Y resucitan No la apunta Pero Que estoy hablando de Da igual Hablo en chino Creo Coño Que no No me estáis entendiendo No me estáis entendiendo El niño Ha dicho ¿Cuántas veces Has resucitado? Ha dicho ¿Has resucitado Dos o tres veces? Y no Habré resucitado 80 Porque son las que He resucitado Coño Pero tan difícil Es lo que quiero decir Espera Chico ¿Me estás entendiendo? ¿O me estoy sintiendo Una persona estúpida? Hola Dix ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias No me estoy enterando De nada Porque me estoy poniendo Nerviosa Coño Gamosinillo ¿Tú también lo entiendes? No No me refiero a eso Nayi Tampoco No me he enterado De nada ¿Qué tal Está muerta o no? Mira Paso Me estoy poniendo muy nerviosa Que no leas el chat Es que ya me he perdido esto Ya me tengo que ver un clip ¿Me explico? Me ha faltado el principio entero Tío No me estáis entendiendo Y creo que no es tan difícil Hostia Apaneada Cramas 5 minutitos Que no le quiero leer más ¿Está en la parra? ¿Tío? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Que queremos tener esta conversación De por qué no No os estoy entendiendo O vosotros a mí Pero que yo no me estoy refiriendo A las resurrecciones En la hoguera Me estoy Me estoy Refiriendo a las resurrecciones In combat Vale Pero no sabía Que resucitar en la hoguera Contaba como resurrección Pensaba que era solo En el que te pone Resucitar Claramente Ya está Dios Me estoy poniendo muy nerviosa Todas las resurrecciones Vale Yo solo las que pone Literalmente resurrección Y yo decido Si morir O resucitar Oh Dios Que mal me encuentro De repente Me ha entrado fiebre Tengo ganas de hacer caca Como diría Shokas Tío Oh Dios Pásame un clip De lo que ha pasado aquí Dios No Kakarina Te lo juro Tío Oh Está super mental Uy ¿Qué es esto? Madre mía Cómo me estoy arrepintiendo De haberme apuntado Es que no me enteraba Me quiero morir ahora mismo ¿Me habéis hecho clip del lore? ¿O me lo contáis? ¿Me queréis contar el lore vosotros? Y ya está Verás tú Entonces no has resucitado Ninguna vez ¿No? No me ha quedado claro del todo No Yo no muero nunca A ver Claro Pero me voy a callar Porque voy a estar muy nerviosa Vamos a ver Hace medio año Pero si es que hace medio año Reika no estaba ni en la ¿No? Reika ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No lleva ni medio año Y se ha hecho con el poder total de mi Todo esto me he enterado Me he enterado Me he enterado Ha sido una vez Tú imagínate si mueres Y resuccias Pero sigues jugando Entonces esa muerte No la apuntas Porque no has muerto del todo Pero es una resurrección Pero que yo no me hablo de las muertes Que hablo de las res Res Me quiero morir Es incensario de ahí Vale ahora Vale A ver Que pobre Rápido Pesada Tiene algo especial Me contaron que hace mucho Otro descendiente celestial Vivía aquí En el castillo de Asina Vale Vale ¿Y qué? Me contaron que hace mucho ¿Otra vez? Este incensario era suyo ¿Dónde está ahora? Esa persona ¿Ok? Al parecer murió hace mucho tiempo Mentira Nos lo vamos a encontrar después ¡Calla! Y apareces arriba Cuenta cómo viste ¡Calla! 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 Envuelto en el aroma del manantial Regreso Al No sé qué divino Ya graba Murió hace tiempo Vale Regreso Al reino divino Envuelto en el aroma del manantial Supuestamente Esas fueron sus últimas palabras ¿Estáis diciendo Que el aroma del manantial Es clave para llegar Al reino divino? Eso creo Lobo Descubramos la verdad juntos Ya está ¿No? Vale Eso es lo que me había perdido Oye Tampoco era para tanto ¿Eh? Para papá Me la pregunta Vale Para poder empezar la búsqueda Seguro que algunos de los libros De Lord Takeru Siguen en el castillo Libros que fue Recogiendo para encontrar El reino divino Los buscaré Además de encontrar El modo de llegar Al reino divino Podríamos investigar también Cómo acabar con la inmortalidad Buena idea Habla con Isshin Si alguien sabe la respuesta Es el Lobo Ven conmigo Voy a conocer Voy a conocer a Isshin Hostia Que lento anda El niño este ¿No? No es la fialela de este castillo Me han dicho Porque hemos cambiado de spot Que se está recuperando En una de esas atalayas Sin embargo El camino está cortado Su salud es un poco ¿Cómo puedo entrar? En el tejado En el tejado hay un camino Por donde patrullan Los ninjas Niktibios Es para Shinobi Pero me imagino Que eso no será problema Para ti Creo que los Niktibios Usan señales de humo Como referencia Ah Eso era lo moradito Sigue sus señales Luego deberías poder llegar Hasta Lord Isshin Desde que ventana Ya está Y pregúntale Si sabe cómo acabar Con la inmortalidad Se está recuperando Una de las atalayas Vale Te recomiendo esta tarea Vale Te recomiendo Te encomiendo Ay Dios Qué estrés ¿No? Vale Desde aquí Tío Esto Pensamos en las proporciones Esto Lo hacían así De verdad De Nadriel Me someto a tu voluntad Así que Hombre Ahora hay mucho mod Supongo que tendré Que quitar a alguien ¿No? Supongo que quitaré a Nadriel Que lleva mucho tiempo ahí Recuerdo Recuerdo No Siempre me equivoco Tío Contra el enemigo Extraordinario Podría ser la clave Para salvarla Con su país Al borde de la derrota Ganishiro Estudió Las artes heréticas Y su menor Relámpago De Tomoe He mejorado El poder de ataque F en Nadriel Pero mira Si nunca está ¿Qué más da? Uy Que me caigo Vale Tengo que seguir Estos humos Sabéis lo mal Que va a salir Esto ¿Verdad? O sea Tengo que seguir Los humos Literal ¿Y si no veo más? A ver por ahí Oh Dinerito Tío Pero es que hay humos Puesto en todos lados ¿No? No Ah para allá Agua Agua Dios No moriré De sed nunca O sea Tengo más Probabilidades De morir Ahogada Que con Que deshidratada Oh Hola Ah este es Este es Coño Pensaba que tenía Que andar mucho más Qué complicado Qué cojones Canekro Botella de sake turbio Siempre final Recibida de Ishi En el sake Se comparte Este sake turbio Es uno de los favoritos De Ishi Nashina Tiene un sabor Intenso y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado y muy rápido Me quiere emborrachar O sea Este es el abuelo De Kuro ¿No? Ah no Ah este es El abuelo Del que acabo de pegar No Que tal ha ido Que truto Abuelo de Gini Shiro Vale Eres el hijo del búho El chico Lo encontró Durante la revelación Gracias por la raíz Es que estamos Con esto Muy sencillo Este también me llama Sekiro ¿No me llamaba solo Sekiro el abuelo de abajo O era el mismo abuelo Es el mismo abuelo Panda te has enfadado Conmigo Si Por decirte que llevas Más resurrecciones Si Si Espera no contestes Aunque se me ha conectado El aspersor Vale ya ¿Qué significaba Sekiro? Lobo manco Pero si me acaba de decir Que sabe que está muerto Joder Me voy a tener que pelear Contra la profe ahora ¿Usted es una bailarina o qué? Siempre que hay Siempre que una mujer sabe pelear Se la compara con la danza El nombre de Sekiro Es una compresión de dos kanji Seki Los caracteres chinos Adoptados por la cultura japonesa En el siglo V El primero de ellos Quiere decir una parte de un par Posiblemente una abreviatura de Sekiro Que significa un solo brazo Persona con un solo brazo Esa noche dormiré mejor Es capaz de matar a quien no puede morir por medios naturales ¿Qué es lo que se ha enseñado? ¿Tenido? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿No? Usted no puede ver Yo también ver ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Tienes que ver ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Que no se puede desenvainar Esto es como Arturo ¿O qué? Sí Cramar es así, yo lo tengo claro Ah, pero de ahí es de donde vengo yo, ¿no? Ya ha sido de abajo ¿Pero la llave? Los planes y deseos de los implicados se baten sin cesar Si dudáis un segundo acabaréis cayendo y perderé el combate Eso es, que no se olvide Si dudáis perderéis Pero... Vale Esto no me cuenta nada más, ¿no? ¿Qué quería hablar sobre el corto rodazo de la inmortalidad? No, ya me las enseñé a todo Pon Esto es muy difícil Qué difícil, macho Pero entonces acabo de resucitar Vale A ver Eh... ¿Dónde estoy? Creo que tengo que ir De donde venía yo y no lo podía abrir Pero sigo sin tener una llave Ni nada parecido Hola Oh, qué bonito este mapeado Este mapeado O sea, un momento ¿Esto es donde la primera sala? Sí, no Que aquí hay unas escaleras Sí Sí, sí Bonito, bonito Me ha gustado Eh... ¿Dónde estaba la ventana, tío? Aquí Vale La... Vale What happened Eh... Creo Que tengo que ir De donde vengo Pero sigo sin tener una llave O Lo que me ha dado el niño Funciona como llave No lo sé Esas 105 miles No son canales Es como Que vuelvas a dar En el tiempo al ídolo Oh Tiene que Que convierte la sangre Derramada a una víctima ¿Qué? De una víctima en humo Cuesta en breve A ver Oh Vale Eh... Vale Vale A ver ¿Qué me ha dado el niño? Objeto clave estará yo creo Esto Encuentra el santuario Más allá del palacio Del manantial Y consume la lágrima ¿Sabes tu misión? Eh... Ir a por la espada Mortal Esa Qué mal esto, eh Es la... ¡Ah! ¡Aquí está! Le dio a dar un santuario En el interior Después del cañón Esto Era lo que yo quería Ya decía yo El polvo es espantoso Estoy aquí Luego has vuelto Te has reunido con Lorishin Sí La espada mortal Podría ser la clave Para acabar con la inmortalidad La espada mortal Estoy destrozando ahora mismo El trabajo de un montón De dobladores japoneses Para poder matar a Dal Sí Bueno Sí, parece prometedor Como digáis Por mi parte Buscaba libros Que pudiesen contener Pista sobre el aroma Del manantial Parece que Lor Takeru Se busca un modo De llegar al reino divino De momento He encontrado Un detalle relevante ¡Cuidado! Una flor Acerca de la flor Primero lee esto Dicen que unos parientes De Tomoe Recogieron el aroma Del manantial Y llegaron al palacio Encontrarás la clave Donde las aguas Rejuvenecedoras Convergen en una profunda poza Una flor blanca Muy aromática Era de Lor Takeru Estaba buscando información Sobre el aroma Del manantial Y qué relación Tiene con el reino divino Hay agua que fluye De este El manantial Por toda Ashina Y el libro Habla de una flor blanca Que chudece En sus profundidades Parece que un componente Del aroma del manantial La profundidad Del agua Del manantial Dios Puede que sea El valle sumergido Supongo que las aguas Del manantial Fluyen hasta allí ¿Dónde está el valle sumergido? Más allá del bosque Que hay tres castillos Hay un santuario Dedicado a la serpiente No me jodas Como su nombre Indica el valle sumergido Está debajo de ese lugar Ningún camino Conduce hasta él Por un nombre de tu talento Podría alcanzarlo Sigamos ¿Dónde es? Atajo Shinobi No tengo ni idea De cómo funciona Pero Todo lo que tenga Shinobi Es para mí Bueno, esto lo dejo abierto No sé por qué Para tenerlo abierto Para que entre frío A ver Sí 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 Ajá Y pensar que Lo de Shinobi Fue capaz de beber El sedimiento ¿Sedi- Sedimiento? En el nombre Quiere decir Una parte muy conmigo De las aguas rejuvenidas Ah, vale Estoy segura De que lo has visto El sedimiento El sedimiento Rejuvenido No tengo una gran resistencia A la carne Golpes que serían letales Para los demás Mi mentor Dogen investigó Sus posibles usos Pero Todo su trabajo Documento Medicina Todo fue el paso De las llamas Uno de sus aprendizas Consiguió recuperar Una parte Puede que Hemos decidido Cortar los lazos De la inmortalidad La ayuda Que me habéis prestado Casi parece Que os estoy decidiendo De mí para siempre He cumplido La orden de mi señor Así que me quedaré En el castillo Venid a ver Mía charla Cuando queráis Os presentaré Mis servicios Como médico Perfecto No tengo más Deba Deba Sayonara Baby Oh 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 Ah claro Claro Yo vine aquí Por otro lado ¿No? ¿Por dónde vine yo? Yo vine aquí Por otro lado ¿Verdad? Ah no Espérate Ah claro Que ha nevado ¿Y esto? Pero esta cueva Estaba siempre ¿Lo se ha abierto ahora? Oye Que putada Que haya nevado Que putada Eso no tiene nada Que ver conmigo Si lo tienes Te le das gracias La sombra de tus ojos Tiene un tono más claro Que da igual Querías algo Me pasó lo mismo En el mismo momento Vale Pero gracias Ahora se ve El clan Echa horas A los mapeados A mí me está A punto de explotar El PC Eh Viajar ¿Dónde era Tío? Aquí Joder Macho Es que lo hago Todo al revés Lo hago todo Al revés Macho ¿Dónde está conectado? No me parece Si te fijas Ha habido una pantalla De carga Hombre Claro Ha habido una pantalla De carga negra Dominicana Facilito Y el del trabuco Por el pasillero Tío No me jodas Que todo va a estar Con nieve Tengo mucho miedo Por mi ordenador Ay Dios Qué mal Qué mal Joder panda Tira para adelante ¿No? Es que ya estoy pensando En tirarme para abajo Hija de puta ¿Qué puedo hacer gente? No puedo hacer nada Qué hija de puta Qué hija de puta Qué hija de puta Qué hija de puta ¿Tiene nombre? Bueno no me lo digáis Hija de puta Qué hija de puta Pues yo tenía razón Tenía que ir por aquí Ah que su cara está ahí No me jodas Y si le caigo de arriba Está muy lejos ¿Dónde me tiro? Me tengo que tirar al agua Voy a esa rama de ahí No entiendo En plan Puedo huir simplemente Supongo Vale Vale ¿Dónde está ahora tío? Qué mal rollo tío No hay nada Quiero explorar por aquí Pero me da un poco de miedo No os voy a mentir O sea Esto es lo que debería haber hecho Una persona normal ¿No? En plan Esconderse ahí Después pasar por aquí Y tal Y yo lo he hecho del tirón ¿Verdad? Creo que ha pasado eso Aquí se ha muerto un mono Sí Ay, mi amor A la mantita Estoy en tensión Un mono con un casco ¿Y espada? Madre mía Hostia Pues no hay cosas Chaval Pues no hay cosas Chaval En altura En este juego Ya me está viendo uno Tío ¿Viene? ¿Qué? ¿Cómo? Yo fliparía Que sí Que me dejes A ver I'm sorry baby No me gusta eh Matar Monitos Me gusta Y el otro es al pan Mira que mono en verdad ¿A dónde vas? ¿Pero cómo? ¿Por qué huye? ¿Por qué? A mamarla Vale ¿Estamos bien? Fíjate en lo que ocurre cuando haces un backstab Hostia, no me he fijado Vale A ver si vuelvo a hacer otro Fíjate en lo que pasa cuando haces un backstab No he podido Me van a matar Me van a matar No he visto, no he podido hacer nada Está todo lleno de monos, tío Parece una solo queue No llego a ir Vale No sé si voy a poder hacer otro backstab Se lo metió por la boca Es que ahora me da curiosidad La curiosidad Es que aquí he matado gente Pero a cualquiera va a los monos Hostia Ahí hay un montón de monos Holy ¿Qué pasa? Yo no he entendido Lo del humo Pero no ha salido nada Lo del humo Sí, sí Pero ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada Ah, tengo que O sea, tengo que gastar emblemas Pero no sé cómo se hace O sea, ¿a qué le tengo que pulsar? Y para más info Uy Ah RB RB, ¿cuál es? Ataque O sea O sea, que le doy dos veces Una para hacerlo Y otra para activar Eso Digo yo Digo yo He spameado Como una cabrona ¿Eh? ¿No llego? Ah, tengo que caer ahí Qué mal rollo En verdad Aquí abajo Me perdí en Ishiro Sí, I'm sorry Me recuerda A la peli de Del Rey León Uy Joder Qué sitio Para poner una tienda ¿Eh? Me interesaría Comprar una ofrenda Una ofrenda Eso es Vendo objetos Que se pueden ofrecer A los muertos Para que descansen En paz Diría que tenéis Las manos manchadas De sangre Bueno Adelante Comprad una ofrenda Ah, mira Puedo comprar Grajeas Puedo comprar Antídoto Puedo comprar Calabaza Porque se rellena De agua medicinal Se rellena Al descansar Limite uno Ah, esto está muy guay ¿No? Ahora veo agua Ahora veo agua ¿Puedo comprar Un monedero? What? Imagino que las Grajeas ¿No? ¿Y esto que vale 1800? Ay, me meo Gente A ver Buah, ni de coña Llego, ¿no? Voy a perder el dinero A menos que esto Sea mucho Ah, por nada ¿No? ¿Son 1800 o 1600? Ah, ¿puedo vender? Bueno, ¿y qué vendo, tío? ¿Cómo? Agua de su vulva Pero qué desagradable Iván, coño Prefiero que me diga Que me vayas a mear Qué horrible Hola, Andrés Yo muy bien ¿Tú cómo estás? Las monedas Pero si ya las he vendido O sea, ya me las he comido Y esto supongo que no ¿Qué vendo, gente? No puedo vender nada ¿Vendo esto? No, no ¿La voy a usar? ¿La voy a usar? No puedo vender nada 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 Ya estoy, ya estoy ¿Por qué la de Dragon Ball? ¿La vendo? La va a vender, tío Ahora, la vende y me decís No, ¿qué haces tal? ¿El cuestionario de Ibai dónde está? En el deche de Ibai ¿Ya está level 4? Estoy level 4 No me da su sangre tosida Está guay, ¿no? A ver Supongo que es importante La serpiente La serpiente Este vendedor debería acordarme de dónde está Epa Esto lo ha hecho la serpiente 100% Antídoto en polvo Me va a morir, ¿eh? Pero su cabeza dónde está No, panda, deja de matarme las iguanas, por favor, gracias No, nada da No Mierda Me morí encima Dios Creía que había camino ahí Hostias No futis ¿Era por aquí? No, no ¿A dónde estoy yendo? ¿Pero dónde era? Sí, era, ¿no? ¡Era por aquí! ¡Coño! ¡Y yo! Me llego a caer ahí y me desisto a los juegos Así era por aquí Otra vez todo esto, tío O sea, level 4 se me ha olvidado Qué locura poder hacer eso No muerdas los cables No, eh Venga Tranquilito Pero, ¿y este mono? ¿No? Hostia, no viene gente Por la cara Por la cara ¿Dónde voy? ¿Qué le ha pasado? No vale Me está atacando a otro lado Tu amigo No vuelvo, tío No me está gustando esta experiencia He vuelto a donde estaba, ¿no? Vale Un segundo Sube 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 Otro mono de esos Vean Me piro de aquí, eh Había saltado Vale Levantó la cabeza como si Supiese Funcionase Joder De verdad Pandarina speedrunner No Ahora Vale, ¿y hasta aquí? El tutorial de hoy Yo creo que ya, ¿no? ¿Me puedo ir? De este sitio No sé dónde está Dios, qué estrés Ahora No llego, gente Me estoy rayando Un segundo No sé a dónde tengo que ir Tendré que volver Tendré que volver ¿A dónde la serpiente? ¿O por el otro lado? No me acuerdo por dónde era Del pantano del Dark Souls 1 Sí Está reciclado Tenía que mejorar habilidades Esta era, ¿verdad? Perfecto Que esta estaba OP, ¿verdad? O eso me dijisteis O eso de Duhai Mejor dicho Momento Spider-Man El problema es Que no sé si tengo que ir A La serpiente O La serpiente ¿Para dónde era, tío? La serpiente Era para allá ¿Verdad? Que he salvado ¿Dónde era? He vuelto a donde estaba No era por aquí ¿Dónde estaba el vendedor, tío? Aquí, aquí Vale No sé si es por aquí Si por aquí Otra vez No funciona Hostia Se me ha olvidado eso ¿Puedo utilizarla? No la voy Es que creo que me renta más Ir corriendo A ver ¿Por dónde, tío? Creo que no puedo ir a ningún lado Ya, eso es verdad ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es que no hace nada Ahí hay un mono No la veo muy friendly yo tampoco Será usando esto ¿Será usando esto? ¿Te imaginas? Uy No No, no funciona No funciona No funciona Es que no veo nada Lo que agarrarme Es que ahí veo que Te puedes enganchar con las manos Pero no sé si de un salto Llego allí Y si le meto un cabezazo Eso se considera embestida No sé si de un salto No sé si era Y me da Oh, tío No le entiendo Es que de un salto No llego ahí Ni de coña Es que me voy a morir Pegando un salto Sin sentido A ver ¿Qué me han dado? No tengo nada Esto Me va a ver igual Pero esto es como Esto es como Para llamar su atención A algún lado Estoy intentando Ser cerebro gordito Pero no me sale Parry normal Y saltar No, me voy a morir No se le puede hacer nada No lo entiendo Lo quiero entender Hay otro camino Y si le pego un pellizco aquí En plan Si le doy Un tortacillo Otro tortacillo Creo que no hace nada Parece que le gusta Estos bichos Pegan un susto No, no No Del 1 al 10, ¿cuánto de obvio es? La guardia civil de los bichillos, por favor no pegarle a las culebras que solo son unas incomprendidas Y están las pobres ahí sufriendo con tú el lío, por favor salúdeles y déle chocolate, buenas tardes 100 de obvio 8 de obvio Prueba cosas, cagona Joder, es que lo único que tengo es tirarme aquí Ay, su puta madre Chicos, ¿qué quieres que te diga? Me he muerto antes cayéndome Está asustado, no le voy a matar Prima excusas, asustona, prima excusas Prima excusas, asustona Este juego me encanta Prueba Oye, ya Que no te puedas enganchar aquí, de verdad Ahora Ah no, por aquí no ¿Dónde me tengo que dejar caer? Aquí Asustona no, cagona Siempre me equivoco Corre Vamos, a ver si no me asusto con los tíos de las paredes Pero la cosa es, entonces puedo ir corriendo Vaya Oye Me estoy hartando Vale Es que está muy mal señalizado Está muy mal señalizado Me estoy aprendiendo el camino ya de memoria, tío Vale 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 Vale, mono Ahí me he pegado un mordisco, tío Tendré que matarle Ahora que huela la sangre Vale Vale, pues no lo entiendo A ver Es que Aquí ya No va a haber más Camino, yo creo El mono estaba asustado No podía salir de ahí Le he hecho un favor A lo mejor es por aquí Nah, es que está hecho para que no se vea No hay como la típica gemita del Dark Souls Para tirar para abajo Prueba otra vez Me va a pegar un bocado No se puede No sigilo Tampoco Simplemente esquívalo Simplemente Todo el espacio en el que le podría esquivar Eh Me come Es simplemente correr A ver, voy a probar lo último Y si no es con esto Yo creo que no se puede Es que esto es una tontería Así que le voy a saltar encima Buah No lo he leído entero He leído Hay dos formas Yo no me acuerdo Pero tengo una idea No sé si funcionará Vamos a ver Es que como no sea saltando O pegándole O sea Cuando me abre la boca Hacerle así ¿Me explico? Es que es muy rápido No puedo Muy rápido Muy rápido Venga Guillo Un besito lindo He saltado Y tampoco O sea No hay chance O sea Me faltará algo Tendré que ir por el otro lado Y ya está No pasa nada Tenemos otro camino ¿Qué hora es? Que hoy he dicho que no me iba a enrollar mucho Yo creo que lo dejo por aquí Y mañana le damos ya A la siguiente parte En plan a la parte de la izquierda No, no Me tengo que Me tengo que Hoy sí Hay en Dominicana No, no No, no No, no No, no No, no Me tengo que Hacer Ten Yo también voy a O Es Y O 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 Wow, esto es una locura Un mono blanco ¿Un mono blanco? Mira Buen sitio para dejarlo, ¿no? Un último try al otro camino que va Creo que no Me faltará algo y ya está ¿Eso es un boss? Bueno, un try a este bicho, ¿no? Que creo que es un boss A ver, tiki, tiki Y llego allí Buen try, ¿no? ¿Qué parece el try? ¡Hostia! No le he dado ni un golpe No le he dado ni un golpe No le he dado ni un golpe ¿Están aquí ocho horas, nueve horas streameando? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? O sea, están difícil y lo he dado Lo he dado